Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto de puna humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor tamulipas es su tierra, los caballos su pasión pues ya vamos acá, ahora sí que ya, nos aventamos un buen tramo, ya casi 3 horas y media y vamos para acá, lo que es a la naranjita, a Guadalcanza, a San Luis Potosí nos vinimos por acá, por Miquihuana, para agarrar a Doctora Arroyo lo que viene siendo Mier y Noriega, y para llegar a Guadalcanza porque está todo pavimentado y pues bueno, vinimos por este rumbo acá, un poquito unos 20 minutos más que si nos hubiéramos ido por Tula y pues bueno, 15 años de Jimena, bueno 16 años de Jimena este, o 15 años, son 15 años ah, 16, es que me confundo porque es 16, y cumple 16 y bueno, pues aquí estamos ya ahora sí que contentos de ir a su fiesta saluditos a toda la familia que no puede venir y a toda la gente que es de estos rumbos pues bueno, esperemos que disfruten estas tomas ahora sí que por espuelas y caballos compartan los videos, Dios los bendiga mucho y arre por los alcance en los lomos de un caballo dos décadas lo respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos su estado representaba y arre por que nos alcanza en otras escuelas y caballos que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro capitanes de ese Buena sombra le cobija los hijos de sus padres sus hijos son su reflejo motivo para impulsarle a su esposa ni se diga la respeta como a nadie miren nomás la cheve papá la cheve allá están los globos ya vimos aquí va a ser el bailongo miren, ahí están poniendo el escenario vete el escenario que están poniendo y vamos a ver para ella entonces payasito su vicio son las charreadas carimbos y cabalgatas a todos los paisanos en la unión americana transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana desde el sur de Nuevo León pasando por Tamaulipas al estado potosino transmitiendo su visita como están amigos ya estamos acá lo que es en la naranjita de Guadalcaza San Luis Potosino venimos acá por Rombomiquihuana pasamos doctora Arroyo Mieri Noriega y llegamos acá ahora sí pasamos Tamaulipas Nuevo León y estamos acá en San Luis Potosino y miren precisamente aquí va saliendo la quinceñera menos diecinceñera más bien dieciséis años de Jimena que mira Jimena muchas felicidades si nos ponemos de acuerdo yo creo ni sale salió al mismo tiempo que íbamos grabando y pues bueno ya estamos acá desde la naranjita ya hoy va a ser su bueno festejo de dieciséis años y pues estamos acá ahora sí que con mucha familia muchos amigos y ahorita pues acá viene el área de la cerveza de la refresco hoy estamos en contar la comida y bueno pues que estás bien contentos ya por el día de hoy si? ok estamos acá familiares vinieron todos o hay gente que no pudo venir hay gente que no pudo entre escuelas y caballos arriba mi tamo limpa ¿de dónde son ellos? Estados Unidos que es ¿es familia qué? ¿se apellida? son tíos son tíos ¿tíos tuyos? que están en ¿ustedes saben? o en otras partes en Houston les mandamos saludos hasta por allá esperemos vean estos videos ahora sí vamos a grabar a fondo también con el drone y todo para que vean aquí primera vez que estamos acá en la naranjita Y pues contento de estar por acá Y pues bueno, ahora sí vamos a dejar a Jimena Que ahorita haga lo que tiene que hacer También la tarde va a hacer el bailongo por acá Ahorita van a estar los cazadores de Lázaro Cárdenas Aquí tocando, ahora sí que en la comida Y posteriormente va a estar el grupo Admiración Conjunto Admiración, verdad, de Luis Potosí Ahora sí que va a estar el bailongo a todo lo que da Ya vieron por ahí los, va a haber guapangos y todo Estilo San Luis, oiga, se va a poner bueno por acá Y bueno, pues aquí seguimos, ahorita vamos a grabar Donde está la comida y pues muchas felicidades Y un saludo a toda la familia que no puede venir Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza Y acá estamos con los tíos ¿Ustedes son los guardianes de la Cheve o por qué están aquí? Estamos cuidando, estamos cuidando Porque se necesita cuidar ¿Usted es el tío? ¿Cómo se llama usted? Antonio García ¿Antonio García usted es don? Víctor Huarcha, tío político Tío político, bueno, pues aquí estamos, ¿eh? De Monterrey, no, de Monterrey Pues aquí estamos pegados de Nuevo León, ¿verdad? Somos vecinos Los vecinos aquí, bueno Pues está bueno, pues a divertirse Y cuídenla bien, porque ahorita vamos a tomar un cartón Y nos vamos por este lado de acá ¿Ustedes qué son? ¿Primos? Sí ¿De dónde vienen ustedes? De Estados Unidos ¿Estados en qué parte? No se me vaya, Peri No, no soy primo ¿Eres amiga? No, soy su hermana Ah, su hermana, mire, pues con razón Ahora sí, con mayor razón Bueno, ahorita vamos a grabarlo a usted cerquita de Ahorita porque nos va a decir unas palabras por sus 16 años ¿Y mis compadritos vienen de dónde está eso ya? Ah, de Estados Unidos Pero no sé, de verdad no sé cómo, de dónde Ah, dile, no, pues qué bueno ¿Todos son hermanos? Sí Ah, dile ¿Y vinieron solos? ¿Vienen sus papás también? Ah, vinimos solos Ah, dile, ¿cómo se llaman sus papás? ¿Allá se quedaron en Estados Unidos? Sí ¿Cómo se llaman? Ah, Lourdes, más de Lourdes García Y mi tío Arturo García Ah, dile, que les mandamos saludos hasta allá donde están Y bueno, pues a divertirse mucho, eh A bailar por los tíos que no vinieron Se llamas tú, ¿cómo dijiste? Florentino Pacheco ¿Tú, mi amor, cómo te llamas? Yo soy Johnny Pacheco Ah, dile, ¿y mi compadre? Yo, Johnny Pacheco Ah, dile, pues está bueno Digértase mucho Y mire, vamos a darle a este lado a mitad la comida, ya Así no hay leña, mire, casi no hay leña Y pues mire, de este lado aquí nos encontramos ¿Cómo se llama usted, don? ¿Dónde? ¿Cómo se llama usted? Alfonso Pérez, hasta al morir soy Pérez Eso, qué bueno ¿Usted qué es de la diecisera, de la festejada? ¿Dónde? ¿Usted qué es de la festejada? ¿De la festejada usted qué es? Soy, este es, bisnieta mí ¿Es bisnieta, mire? Sí Mire nomás, bisnieta, qué bueno ¿Eh? Qué bueno, qué bueno ¿Unas palabras que le quiera decir a la cumpleañera? ¿Dónde? Unos, unos, unos Unas palabras que le quiere decir a la festejada ¿Qué pasa? Que cumpla muchos años más ¿Quién quiere las... ¿Quién va a decir las palabras? ¿Usted, usted? Ah, no, yo decir No Que cumpla muchos años más, ¿no? ¿Eh? Que cumpla muchos años más Yo sí Y ella Y ella también, claro que sí Está bueno, don, pues qué bueno, qué bueno, ¿eh? Yo ya ando en noventa Yo ya ando en noventa Noventa, mire Es bisabuelo entonces de la quinceañera de Jimena, mire ¿Eh? Por allá están Y bueno, pues un saludito Ahí estamos como quiera Saludos Miren Bueno, pues aquí estamos Como les decía, vamos llegando aquí a la naranjita De Guadalcázar, San Luis Potosí Aquí estamos con la señora Concepción Cruz ¿Y el señor? Eladio García Andile Pues ahora sí que son los papás de Jimena Y pues oiga, pues ya que tiene aquí cerquitas a su hija Unas palabras que le quiere decir por su festejo Pues que se la pase muy contento Y que vea todos los esfuerzos que hicimos por hacerle su fiesta Así es, porque sí Es un gastronón como quiera el que se hace, ¿verdad? Y va a estar muy bonita la fiesta Porque va a haber música también ahorita en la comida Con los cazadores, ya son de Lázaro Cárdenas Y bueno, compañero, pues ya que tiene aquí a su hija Pues unas palabras No, pues yo qué quisiera decir Yo quisiera que mi hija siguiera estudiando Y que fuera alguien Alguien dijo, no Que tuviera un estudio mayor que yo Que bueno, uno nomás estudió hasta Pues poco, dijo Que se superara más que uno Así es y como eso Esos son mis deseos para ella Y que se la pase bien bonito en la fiesta que se le hizo Y que vea el esfuerzo que uno hace Por hacer las cosas Así es, don Porque uno siempre quiere lo mejor para los hijos, ¿verdad? Y como dice, ustedes llegaron a un límite Porque a lo mejor no se pudo En ese entonces Ustedes ahorita, pues Que aproveche, ¿verdad? La escuela Porque ahorita ahí De cierta forma Para que se apoyen ustedes Para que estudie Y pues bueno, oiga Platíquenos ¿Qué es lo que va a haber de comida? Este Viste Salsa verde Asado Arroz Y barbacoa Barbacoa ¿Y chevega? Y cerveza Cerveza Y refrescos Ahí tenemos dos hoyos Tenemos dos ¿Cuántas vacas? ¿Fueron dos vacas? Un dos Ajá, bueno Y ahorita vamos a grabar ahí Lo que viene siendo la barbacha Que ese viene siendo El platillo suculento de la fiesta Porque es el Como quien dice Este El plato fuerte El bueno Y pues bueno Ahora sí que Es familia García Cruz ¿Verdad? Familia García Cruz Y bueno Jimenita Pues muchas felicidades Y pues bueno A disfrutar la fiesta Ahorita ya sigue lo que va a ser Esperar a los invitados La comida Y posteriormente sigue Pues el bailongo ¿Verdad? Sí El protocolo Y todo lo que se va a hacer Aquí en la fiesta Pues aquí estamos De la naranjita ¿Algún saludo que quieran mandar? Alguien que no pudo venir Un saludo para mi hermana Que está Houston, Texas Y mi hermano Que no pudieron venir No sé No les llegaron Sus pasaportes Y pues no pudieron venir Para acá Ah, mire Pero Pues aquí estamos Los videos mandándoles Saludos hasta por ahí Sí, lo que ellos van a ver Por los videos Nomás vinieron mis sobrinos Hijos de mi hermana Sí, sí lo estábamos Grabando a ellos A los chavos Ellos no pudieron venir Porque no pudieron Oiga, se ve Que están chiquillos Pero allá Todos crecen bien grandotes ¿Verdad? Sí, pues Uno tiene 13 años Otro tiene 15 Mire Muchachos ya bien grandes Nos rebasaron No, pues les mandamos Saludos a ellos Que están por allá Ustedes que quieran Mandar un saludo A alguien por ahí Que no O de aquí de México Que no pudieron venir No, tengo mucha familia En Reynosa En Monterrey En Houston Está mi hermano Andile Pues les mandamos Saludos a ellos Y esperamos Que van a hacer sus videos Y bueno Pues ahora sí que vamos a Me voy a tomar la cheve Que no se tomaron ellos Aquí Vamos a comer baracoa Por ellos Y bueno Esperemos que disfruten Estos videos Aquí por Espuelas y Caballos Y bueno Nuevamente muchas felicidades A Jimena Por sus 16 años Y aquí seguimos Y arre por los alcances Bueno, pues aquí estamos Con Katia Ahora sí que viene siendo ¿Qué? La segunda O la más chica La tercera La más chica La tercera La más chica Y pues bueno Aquí ya tienes a tu hermanita Mira Ahora sí que Unas palabras que le quieras decir A tu hermana Porque cumpleaños Que le eche ganas Dale Nada más Dale que bueno Y que se la pase a toda Esta fiesta ¿Verdad? Ok Porque en tres años Sigue la otra El otro gasto En tres años Nos vamos a echar Si Dios nos da licencia Que bueno Que bueno Pues aquí estamos Ahora sí con la familia Cruz En dos años En dos años más En dos años más ¿Cuál cumples? ¿Cuál es tres en este año? En agosto En agosto En agosto Mira ya Pues aquí bueno Ahora sí que es la hermanita De Jimena Katia ¿Verdad? Aquí estamos Ahora sí Saluditos Y arre Porque se cansa Y miren Pues dicen que no fue en leña Sí fue en leña Todo fue en leña Y la comida ¿Qué es lo que hicieron de comer? Diga ¿Dónde está? A ver Vamos a ver Vamos a ver Ya saben que nosotros Nosotros no tenemos hasta la cocina ¿Ese qué es? Es asado ¿Cortadillo? Sí ¿Asado? Sí No el asado es este Cortadillo Es cortadillo Acá está el asado Mire Ay papá Pues bueno La sopa La sopa Bien rica Y la señora Que está por acá ¿Quién es? ¿Usted qué es de la festejada? ¿Qué es? No espérese ¿La tía? Tía Mire No le dé pena Mire Su familia Le va a dar muy contenta Por verla a usted Aquí en las cámaras ¿Usted cómo se llama? Anselma ¿Y de dónde? ¿Aquí es de usted? ¿De aquí? Sí Allá está la casita ¿Es tía de Jimena? Sí ¿Y ustedes qué son de ella? Pues también Yo soy tía de ella Ah mire ¿Cómo se llama usted? Simona Pérez Guerrero Ah Dile ¿Y usted oiga? José Juan Martínez ¿Cómo? José Juan Martínez Me vine para acá Porque con el sol No se veía Se ve escura Y se nos va a hacer para allá Pues qué bueno Siempre digo A las tías les toca hacer De repente la comida O amigos cercanos Y ahora les toca a ustedes Hacer la comida aquí Sí Pues las líneas Mi sobrino Qué bueno Qué bueno Bien rico Que va a estar la comida Entonces Está bueno Aquí estamos Las más bonitas Aquí de la ¿Por qué nos andamos escondiendo Y nos ayudan Sí pues yo me meto Hasta donde sea Pues mire Y todo fue con leña Acá está con el El abuelo Y la abuelita Mire Bien guapa Oiga A ver déjeme pongo acá Con otra luz Hágase tantito Para acá por favor ¿Es su mamá? No Es su suegra Andile Usted es la abuelita Entonces de Jimena Sí Andile pues oiga Y pues ya que Estamos aquí platicando Y ya que va a seguir Hasta la fiesta Unas palabras Que le quiero decir A la cumpleañera Ay Se lo paso Muy feliz Muy feliz Que se sienta Como una reina Como una reina Que es la princesa De esta fiesta Y de la reina Ahorita ella es la princesa La principela La princesa Y pues que bueno Que bueno Que abuelito ¿No tiene? Sí No más que allá Por allá anda Allá anda también Allá también Ah mejor es el señor Que vivimos ahorita afuera Yo creo ¿no? Sí Sí ¿verdad? Que ahí nos dijo Que metíamos el carro Y todo Pues bueno Pues divertido Usted se llama Tomasa ¿Puña Tomasa qué? Pérez Guerrero Pérez Guerrero Bueno Muchos saluditos Y bueno pues Ahorita sigue la comida Y posteriormente ya sigue Lo que es Pues el bailongo Porque van a andar Baile y baile Las que no querían Salir a la fiesta Atrás de la señora Pues ahorita Nos vamos a divertir La fiesta Primero vamos a comer Bien rico ¿verdad? Porque hay cortadillo Asado Arroz Y barbaco Ándile pues Saluditos Y bueno aquí estamos Nos faltaba una tía ¿Usted cómo se llama? María Ventura María Ventura Venga sí bueno Ahora sí que Pues vienen siendo tías De la De la Tía sí Porque es hija De mi sobrino Hija de mi sobrino Bueno aquí están Y mire presumiendo Al bisabuelo de Jimena ¿Verdad? Jimena sí ¿El señor se llama Me dijo ahorita ¿Se me fue el nombre? Alfonso Que está aquí con ella Sus tres hijas Y bueno mandamos saludos A más familia Que pues los va a estar Viendo aquí Y pues algo Que le quieran decir A la gente Que está por otras partes Que son familiares De ustedes Pues que ellos están Ahorita están Lejos ¿Verdad? Pero Pero a la vez Están cerca aquí Porque ellos también Participaron También le puedes Pues bien aquí estamos Ahora sí ¿Vienen siendo Ese apellido ustedes? Pérez Pérez Guerrero Pérez Guerrero Pues aquí estamos Mire Con esta ahorita Toma Ahí va la foto También del recuerdo Así más cortita Y pues le mandamos saludos Y aquí estamos Presumiendo Al bisabuelo A don Alfonso Alfonso Pérez Hernández Alfonso Pérez Que no toma Para los que son borrachos Usted no toma ¿Verdad? Eso Nunca ha tomado Nunca ha tomado Mire yo quisiera hacer Como usted A sus hijos A sus hijos ¿Dónde están ellos En Houston En San Luis Pero a lo mejor No es tarde Lleguen Ah bueno Pues le mandamos saludos A todos ellos Y aquí Pues aquí está A su abuelito Y sus tías Saluditos Dios los bendiga mucho Y arriba Los alcanza Pues ya ahorita Vamos a dar Gracias a Dios Una catequista Va a dar unas palabras Por ahí A Jimena Y ya bueno Posteriormente Nos vamos a regresar A la casa Donde va a hacer la comida Y mire Por ahí también viene Parafar Ahorita Cazadores Y vamos a Hacer este recorrido Rumbo a la iglesia Pero qué bonito se siente Cuando agarran Cuando agarran la parranda Con amigos y la banda Sin contar En las buenas rolas Pa' bailar Así como lo hacen Vienen en mi rancho Bien que saben Disfrutar Dicen que la vida es corta Que algún día Se va a acabar Pues mientras esto suceda Tenemos que celebrar Comemos todo cerveza Que no llegue la tristeza También hay intención Pase pa' seguir La borrachera Juntos sintiendo en nuestras vidas La alegre presencia del Señor Somos la iglesia peregrina Que el mundo Somos un pueblo Que camina sin cesar Entre cantan Dios Y esperanzas Hacia Dios Nuestro amigo Jesús Nos llevará Juntos cantando La alegría De vernos unidos En la fe Y el amor Juntos sintiendo En nuestras vidas La alegre presencia Del Señor Padre del Hijo Espíritu Santo Amén La gracia En la paz De Dios Padre Que nos concedió El don de la vida Y nos hizo Sus hijos Por el bautismo Este con todos ustedes La iglesia La iglesia te da la bienvenida La iglesia te da la bienvenida y se junta con tus padres, tu familia y amigos para celebrar contigo este día en que celebras tus 16 años Esta celebración, esta celebración debe ser una acción de gracias por haber recibido la vida, así como una aceptación de los deberes de la vida lleva consigo, cuando la vive según el amor y los mandamientos de Dios Sabiéndonos, hijos amados de Dios, vamos a ponernos en presencia del Padre compasivo y presentémosle todo aquello que necesita ser reconciliado y renovado en nosotros y en nuestro mundo experimentándonos, perdonarnos, hagamos el compromiso de enmendar el mal que hemos hecho Señor, tú nos has creado por tu propia imagen para que hemos deformado esta imagen tuya por el pecado Señor de misericordia de nosotros Señor Cristo, tú llegaste a convivir con nosotros para compartir nuestra naturaleza humana Con todas tus debilidades menos el pecado Todos, Cristo, tenga misericordia de nosotros Señor, tú nos mandaste el Espíritu Santo para llevar a cabo tu obra de amor y reconciliación en nosotros Señor, tenga misericordia de nosotros El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos llegue a su palabra y a la vida eterna Amén Padre compasivo, te pedimos que mires con tu bondad a tu hija Jimena García Cruz Aquí presente al pie de tu altar Ella ha venido a celebrar la vida que tú le has dado por medio de sus padres Confírmala en aquella fe que la trae aquí Por medio de los dones de tu Espíritu Santo Guía sus pasos por la vida Como guiaste a tu hija la Virgen María Así también que Jimena siempre te agrade y anime a todos a conocerte y servirte por la vida cristiana Que ella, acompañada de tu gracia, elija vivir cada día Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo Y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén ¿Quién me ayuda con la primera lectura? Liturgia de la Palabra Primera lectura Del libro del profeta Jeremías Me llegó una palabra de Dios Antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía Antes de que tú nacieras yo te consagré y te destiné a ser poeta de las naciones Yo exclamé Ay, Señor, Dios ¿Cómo podría hablar yo? Que soy un muchacho Y Dios me contestó No me digas que eres un muchacho Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que Dios te mande No les tengas miedo Porque estaré contigo para protegerte Así me habló Dios Entonces Dios extendió su mano y me tocó la boca Diciéndome En este momento pongo mis palabras en tu boca En este día te encargo los pueblos y las naciones Arrancarás y derribarás Perderás y destruirás Edificarás y plantarás Palabra de Dios El Señor es mi pastor Nada me faltará Todos El Señor es mi pastor Y nada me faltará El Señor es mi pastor Y nada me falta En verdes praderas me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas Todos El Señor es mi pastor Y nada me faltará Por ser un Dios fiel a sus promesas Por ser un Dios fiel a sus promesas me guía por el sendero recto Así, aunque camine por cañadas obscuras Nada temo porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me dan seguridad Todos El Señor es mi pastor Nada me faltará Tú mismo me preparas Tú mismo me preparas la mesa A despecho de mis adversarios Me unges la cabeza con perfume Y llenas mi copa hasta los bordes Todos El Señor es mi pastor Nada me faltará Tu bondad y misericordia Tu bondad y misericordia me acompañarán todos los días de mi vida Y viviré con la casa del Señor por años sin término Todos El Señor es mi pastor Y nada me faltará Segunda lectura De la primera carta del apóstol San Juan Queridos míos Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Y todo el que ama ha nacido de Dios Y conoce a Dios Quien no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios En que Dios envió al mundo a su Hijo único Para que vivamos por medio de Él En ese consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó primero Y nos envió a su Hijo como víctima de expiación Para el perdón de nuestros pecados Queridos hermanos Queridos hermanos Si Dios nos ha amado de esta manera También nosotros debemos amarnos unos a otros Palabra de Dios Que le damos a su Hijo de Dios Aleluya 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 Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo la gente le llegó a Jesús unos niños para que los tocara Pero los discípulos trataban de impedirlo Al ver aquello Jesús les disgustó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan Porque el reino de Dios es de los que son como ellos Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos Palabra del Señor Jimena, cuando eras una niña tus padres y tus padrinos te trajeron a las aguas bautismales Para ser iniciada en la vida nueva de nuestro Salvador Jesucristo En aquel momento hicieron una profesión de fe en tu favor y en tu nombre La misma fe que ahora te trae ante este altar Por lo tanto, la Iglesia ahora te pide renovar y confirmar este mismo compromiso De fe voluntariamente y con convicción ¿Renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de una hija de Dios? Sí, renuncio ¿Renuncias a las seducciones del mar para que el pecado no te esclavice? Sí, renuncio ¿Renuncias a Satanás, padre y autor del pecado? Sí, renuncio ¿Crees en Dios Todo-Poderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, sí creo ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor Nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado, resucitó dentro de los muertos y está sentado a la derecha de Dios? Sí, sí creo ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, sí creo Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en nuestro Señor Jesucristo, Amén Te ofrezco Señor mi juventud, guía mis pasos, mis acciones, mis pensamientos Concédeme la gracia de comprender tu mandamiento nuevo, el mandamiento de amarnos unos a los otros Que tu gracia en mí no resulte vana Y a ti María, Madre de Jesús, tú que estabas tan cerca de Él, eres mi modelo de fe Que yo aprenda siempre de ti lo que es ser mujer y cristiana Ayúdame a escuchar la palabra de Dios como tú, a guardarla en mi corazón y a vivirla en servicio libre de todo el hoy día, Amén Niño o niña, te ofrezco Señor Jesús a mi hija, guía sus pasos, sus acciones, sus pensamientos, su juventud Concédeme la gracia de comprender tu mandamiento nuevo, el mandamiento de amarnos unos a los otros Que tu gracia en ella no resulte vana Y a ti María, Madre de Jesús, tú que estabas tan cerca de Él, que tú seas su modelo de fe Que mi hija aprenda siempre de ti lo que es ser persona de fe Ayúdale a escuchar la palabra de Dios como tú, a guardarla en su corazón y a vivirla en servicio libre de todo egoísmo, Amén Bendice Señor esta Biblia de Rosario En tu nombre, que sea fuente de alegría para Jimena en su plegaria hacia ti, por Cristo nuestro Señor, Amén Amén Recibe la Biblia que es la palabra de Dios, la cual se convertirá en tu libro de cabecera por cuando dudes sobre el cual camino tomar ahora que te toca afrontar mayores responsabilidades Que por medio del rezo del Rosario, camines los retos de la vida en la presencia amorosa de María Permita al Señor que guardes en tu corazón como un ramo de flores que nunca se marchita Los sabios consejos que te ha dado la palabra de Dios Si sigues con fidelidad la voluntad de Dios para ti recibirás al final la corona de la vida Jimena, que este compromiso que hoy has hecho Dios lo lleve a su feliz término, Amén Amén Dios amoroso, tú creaste a todos los pueblos de la tierra y nos conoces a cada uno por nombre Te damos gracias por Jimena, que celebra hoy sus 16 años Bendícela con tu amor y amistad para que puedas crecer en sabiduría Conocimiento y gracia de caridad, amando y sirviendo siempre a su familia, su comunidad y su iglesia Por Jesucristo nuestro Señor, amén Encomendamos nuestros cuidados y preocupaciones a Dios por medio de la persona de Cristo Te rogamos Señor Te rogamos Señor Por nuestro Santo Padre, Papa Francisco, por nuestro Bispo Margarito y todos los que han dedicado su vida al servicio del pueblo de Dios Para que sigan fielmente su vocación, roguemos al Señor Te rogamos Señor Por las autoridades civiles, para que cumplan con sus deberes, con justicia y con pasión para el bien común, roguemos al Señor Te rogamos Señor Por Jimena, que celebra sus 16 años, para que siga el camino de Jesús con alegría y generosidad, roguemos al Señor Te rogamos Señor Por los padres, los abuelitos y padrinos de Jimena, para que continúen gozando el fruto de su amor en sus hijos, roguemos al Señor Te rogamos Señor Por los jóvenes, particularmente por los compañeros de fe de Jimena, para que tengan el deseo firme y la fuerza necesaria de vivir según sus principios cristianos, roguemos al Señor Te rogamos Señor Por los enfermos y los pobres de nuestra comunidad, para que sientan el amor de Dios, por ellos a través de los que alivian sus necesidades, roguemos al Señor Te rogamos Señor Escucha Padre, compartido con amor, las oraciones de tu familia, pues pon en ti su confianza Ayúdala para que se vea libre de todo mal y enriquecida con todas clases de bienes Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre Santo, colocamos en el altar los dones de pan y vino Son las ofrendas que tú nos pides para el sacrificio eucarístico Te las ofrecemos con la segura esperanza de que tu Espíritu Santo las va a transformar en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Tu Hijo amado, también junto con ellas te presentamos a Jimena, hija tuya Que el ofrecimiento que ella te ha hecho de tu juventud sea agradable y merezca un crecimiento continuo de fe y caridad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito, venga a nosotros por su reino, hagas tu solos de la tierra, con la vida de la tierra y su gracia Danos hoy a tu poderado de cada niño, perdona nuestras ofensas, y a nosotros nosotros perdonamos a los que nos sufren No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén Líbranos de todos los malos, Señor, y concedernos la paz en nuestros días. Para que ayudados de tu misericordia vivamos siempre libres de pecados y protegidas de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que digas a tus apóstoles, la paz desee con mi Padre todo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor es de siempre con su Espíritu. Dense tranquilamente la paz. Jimena, el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Haga brillar tu rostro sobre ti y te concedas a su favor. Amén. Amén. Vuelva su mirada a ti y te conceda la paz. Amén. Y a todos ustedes reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de Jimena, que el Señor les conceda la alegría del Espíritu Santo y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios, todo por su Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, los acompaño para siempre. Amén. Y la alegría de haber celebrado nuestro Señor Jesucristo, pueden ir en paz. Les pido un fuerte aplauso para Jimena. Gracias. 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 Gracias.